Queridos amigos, les habla José Areán, el director artístico de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y les quiero dar la bienvenida e invitarlos a la primera temporada de este 2019. Empezamos ya este viernes 8 de febrero y aquí básicamente en el Teatro Aguascalientes a las 8 de la noche les vamos a estar ofreciendo conciertos, una variedad de música que vamos a interpretar que va desde música muy conocida, por ejemplo este mismo viernes vamos a tener la novena sinfonía llamada Del Nuevo Mundo de Antonin Zvorak y vamos a acompañar el concierto maravilloso de Saint-Saëns para violonchelo y orquesta con la participación destacadísima de Ildefonso Zedillo que es el líder de nuestros celos, de nuestra sección de celos y que ya seguramente se acuerdan de él ha demostrado una enorme capacidad, no solo ahora sino que tiene una carrera muy amplia pero aquí con nosotros el año pasado estuvo tocando como solista también el Xolomo y el Col Nidrey y bueno en esta ocasión va a tocar el Saint-Saëns que es un concierto verdaderamente maravilloso, delicioso no se lo pierdan, también vamos a tener a música mexicana de Georgina Derbez, El Llamado del Shofar bueno y así de variado como está este primer programa vamos a tener muchísima música vamos a tener música desde Beethoven, Mozart, Schubert, Prams, de los grandes clásicos pero también algunas novedades y sobre todo como ustedes saben apoyando la creación mexicana por ejemplo en marzo vamos a tener a un director invitado, Guido María Guida un extraordinario director italiano que viene a Aguascalientes por primera vez y que va a tocar entre otras cosas la Suite de Florencia en el Amazonas una de las óperas mexicanas con más éxito en el mundo es una ópera que hizo el ya desgraciadamente desaparecido, muy joven desaparecido Daniel Catán un valor increíble que tenemos todavía en su legado, en su música y esa es la Suite Orquestal que sin voces nos da a conocer algo de la música maravillosa de esta ópera que Daniel escribió y que en su momento en Estados Unidos en Houston Grand Opera se puso, por supuesto también en Los Ángeles y se le llamaba una especie de Puccini mexicano del siglo XX y XXI bueno, entonces así vamos a tener música mexicana, vamos a tener música internacional vamos a tener algunos estrenos, vamos a tener nuestros conciertos didácticos vaya, es verdaderamente un viaje, una aventura así es que no se la pierdan esta temporada, primera temporada del 2019 de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes acuérdense, pueden vernos en nuestra página de Facebook, en Twitter siempre les estamos comunicando qué es lo que viene esta semana no se pierdan nuestros conciertos en este 2019 los esperamos ¡Gracias! ¡Gracias!